Se ve ahí, ese es, este, ¿cómo se llama? Estos son hotlings, weenies, y luego pollo. Mira las brasas, oh, híjole. ¿Quieres todo? Yo quiero, I want everything. I want it all. My tía, tía. Hola. La Margie y la Becky, ¿qué hubo? Puras turistas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.